Estoy en busca, a ver si encuentro alguna persona que tira basura, a ver si logro encontrar a alguien. Oye amigo. Oye, este, ¿por qué tiras tu basura? No te molesta que te grabes, es que es para un trabajo. Es que soy alumno de ecología del CICITEC y está yendo tu basura. Digo, si puedes juntarla, ahí está el bote. Si se puede, si no, yo la puedo juntar. Por fin. Voy a grabar, eh. Espero que no haya sido molestia. Pero es que sí, hay que tratar de cuidar el ambiente. Entonces, la desgracia, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!